0% en esta HR-V. Y en esta. 0% en esta Pilot. Y en esa Pilot. 0% en esta CR-V. En esa, también. 0% en la Passport. Y 0% en la Ridgeline. Date prisa y lleva a casa una versátil y capaz Honda en los últimos días del evento 0% de Honda. Los compradores calificados pueden obtener una gran oferta como financiamiento con 0% APR en la compra de modelos seleccionados Honda. ¡Gracias por ver el video!